XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas 1 de la tarde con un minuto esto es Noticias en Flash edición 20.345 Flash En batería con gol de Oribe Peralta, México venció a Camerún en su debut del Mundial 2014 Restauranteros obligados a bajar los precios durante el Mundial, horarios de juego no favorecen al consumo, opinó su presidente Samuel Mena La FIFA admitió dudas en el polémico penal concedido a Brasil en el partido inaugural de la Copa del Mundo, pero negó cualquier sugerencia de ayuda al país anfitrión La FIFA suspendió a Franz Beckenbauer, no podrá participar en ninguna actividad relacionada con el fútbol durante 90 días por no cooperar en la investigación relacionada con la elección de Qatar El Papa Francisco arremetió nuevamente hoy contra el modelo económico actual que alimenta una cultura del descarte, especialmente contra los jóvenes y los ancianos Dos personas lesionadas dejó hoy el conflicto suscitado en la madrugada entre integrantes del subset y la sección 08 del CETSEM del departamento de Limpia La Sede Sol alertó a la población de falsos gestores que en nombre de la dependencia piden dinero para bajar programas de mejoramiento de vivienda Hasta el momento el Ayuntamiento de Centro no se ha desistido de la denuncia que anunció en su contra por el paro de labores en el departamento de Limpia Confirmó el dirigente de la sección 01 del CETSEM, David Morales Este fin de semana el servicio de transporte público del Corredor de Parrella Villa Playa del Rosario se restablecerá en su totalidad Las unidades serán diferentes a las del transmetropolitano En diálogo con las autoridades y los transportistas se encuentran para tratar de que se otorgue un descuento del 50% en el pasaje a los adultos mayores, informó el INAPA Pendientes de que el módulo para atender casos especiales de bullying que dijo la Secretaría de Educación instalará, se dijo la Asociación de Padres de Familia Pemex recupera 355 millones de pesos por faltas de oceanografía Pemex debe dar la información de manera directa que se comprometió con los pobladores afectados por el Pozo Terra 123 Señaló la delegación de gobernación ante el anuncio de la diputada Verónica Pérez del rompimiento del diálogo Delegados afectados por Pemex en Jalpa y Nacajuca redoblaron bloqueos en más de 119 pozos petroleros Luego que la paraestatal rompiera el diálogo y suspendiera las revisiones en las comunidades De manera gradual han ido bajando los recursos del FUNDEN, señaló la delegada de gobernación Ilena Díaz ante el reclamo de algunos alcaldes Cristina se degradó a huracán categoría 2, está a 465 kilómetros de Jalisco En el expediente con los antecedentes de los actores consejeros del IEPC trabaja el PRD para enviar la información al INE Destacó su líder estatal Candelario Pérez Esto y más en unos momentos en Noticias en Flash Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Gracias!